hola como están mi gente bienvenidos a otro vídeo de iCarly bueno el día de hoy vamos a jugar qué probabilidad hay, esto conta de que yo le voy a hacer una pregunta a mi amigo Camilo de que, Camilo qué probabilidad hay de que te lances del balcón obviamente no se va a lanzar del balcón porque se va a matar entonces no va a salir más en otro vídeo bueno como mi amigo Camilo es el invitado especial, él va a comenzar restando yo tengo que, Soto, Rafael va a contar 1, 2, 3 y si coincidimos en el mismo número él va a tener que hacer el reto, yo voy a tener que hacer el reto, yo voy a tener que hacer el reto Camilo qué probabilidad hay de que te comas tres huevos crudos en un vaso, tres mezclados no, no, esa mierda pura para que se aceran, es que te comen los huevos así bueno, de la lluvia, ajá, 1, 2, 3, 2 ¡Ay! ¡Ay! una brocheta de cocina ¡Marico! ¡No se te abrió un huevo! ¡Ama voy a no, comence a mirar con cáscara! ¡Cáscara! A ver ¿Vote esa mierda? Con cáscara No, 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 no tenemos que hacer el reto dale pez puta marico, se da un golpecito y le mete el dedo es lo más duro, como un marica chau, mete el dedo al huevo, voy a o sea, abre un huevo chau dale Camilo, confío en ti no, para que estoy mucho dale Camilo rápido, rápido, rápido jajaja un trago pero grande, de hombre, de hombre vamos, tú eres hombre a tu huevo abre un ca grande eso ¡Aaah! eso no es un trago de hombre marico ¡Aaaah! que más no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno, como puedes ver Camilo a una niña y no se trago los 3 huevos no se trago nada, se jodió la huevo nada ahora es la noche y te la vamos a meterte en los 3 jaja conmigo huevo y medio que se toma una madera y con eso a pensar es difícil, o sea Hay ingredientes, voy a hacer una... ¿Y André que se come una cebolla? Mamá mi el huevo, el cruz. Un prácito así. ¿Qué probabilidad hay? ¿De qué a mí? De que se coma con la cebolla complicante. No, 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 ¿tienes pimentón? No tiene pimenta. No, marico, no quiero que... ¿A usted qué tiene ahí? Marico, no, no. Ay, Dios, este... El señor Deutsch. El señor Deutsch. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué probabilidad hay de que agarremos un vaso y te tomes agua de la poceta de Rafael? Uy, yo ahorita he hecho una cagada de un bella. Marico, pero que sea un poquito, un vaso... Ajá, ajá, no, así, pues, así. Un trago, un trago. Ajá. Uno, dos, tres. Uno. Ajá. ¿Qué probabilidad hay? De que te comas esta cebollita que está aquí, con un poquito de pimienta. Uno, dos, tres. Uno. Yo te odio, yo te odio, yo te odio, becero. Es, marico. Es que a mí también no me gusta mucho, yo también no. Ay, qué cagón. Oye, ¿qué hicieron el plato ese? O sea, ahí, 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 ahí. Está ahí como vomita. En recetas chicotinas, vamos a comer una cebolla con pimienta. Sí, sí, marico. Marico, qué asco. Dale, fue en fondo. Ay, marico, yo odio esa mierda. Eso es para el corazón, hombre. Qué asco, marico. Eso es una para los órganos. Bueno, pero después, cuando tengamos el aliento, no me echan la culpa. Ay, pero no me, eso no me hable. Uno, dos, tres. Debes me hacer otro repos. Pero para la tintero. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Chavo, tan rojo, güey. Es más, es más, es más, es más, es más sabor. Ay, qué asco, güey. No me dolió. No me puede hacer espejo, tampoco se pueden repetir lo que hay. Ah, dale, dale, dale. Ya, dale, me empiezo a no picarle por la pimienta. Bueno, señor Demch. No me puede hacer espejo. ¿Qué puede que hay? Que tú me hagas esa mierda que está llena. ¿Qué? Hacé un trago en un show puro. ¿Qué cosa? Sí, eso es lo que queda un poquito. ¿Qué es el show puro? Ajá. Cuenten, pues. Uno, dos, tres, uno. Maldita sea. Ajá, ay, negro. Maldita sea. La borrachera. Mira, ¿tá cuánto es esto? Su madre, marico. Ah, ¿tá qué en una villana? Qué asco, no. ¿Qué? No, no, diez cada uno. No, marico. ¿Quién lleva la cuenta? No, no, diez cada uno. Hasta que llegue esto a 15. Vaya. ¿Qué? Bueno, este agua ardiente. ¿Saben los borrachos que se la pasan en la plaza de aquí? Bueno, esta es la vaina que se la pasan tomando, pues. Mira, todo, 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 todo. Es el padrino. No, 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 marico, un trago. Un chorro, marico. Marico, huele al... Vamos a ver. No tiene una cosa. Marico, huele al col, hueón. Eso fue lo que sentí yo en el primer video. Sufre. Todo. Para un trago. Para un trago de hombre. Así. Marico, huele al col, hueón. Marico, seguro que eso no va al col, huele a borrarse el plazo, hueón. Que metan la cara en la coseta. Ven para. La cara en la coseta. No, no, no. No, le meten la cara en la coseta. No, pues. Cuenten, puede ser. Uno, dos, tres, dos. Cuatro. Cuatro, cuatro, le dio un par de tres. Dos, perdió. Perdí. Marico, un par de cinco. No, no, no. Un par de cinco se le va a hacer a cabo. Un par de cinco se le va a hacer. Véngase. En la audio de la cámara, ahí. Sí. Dude Face. Marico, no, qué asco. Marico, sabes qué es. ¡Métame ahí, huele, Camilo, corre! Dale, Camilo. Corre. Como si me daba a vomitar. Dale, Camilo. Dale, Camilo. Dale, empuja la cabeza. Sí, sí, tranquilo. Dale, tranquilo, tranquilo. ¡Ah, ay, Camilo! Lo borré, quedá ahí. ¿Qué es eso? Sonrisa para la cámara. Sonrisa para la cámara. ¿Qué es eso? No, 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 no. Sonrisa para la cámara. ¿Pasar una toalla? Camilo. ¿Cuál es la probabilidad de que te tiren el nube a la piscina? Uno, dos, tres, dos. Somos. ¡Qué piscí! Yo, marico, soy yo. Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle me gusta. Y si quieren una segunda parte, comenten. Camilo, muera. ¿Ah? Sí. Y Camilo, muera. ¡Glúteo! ¡Glúteo! ¡Glúteo!